Yo también creo que el pelirrojo me va a quedar bien. Dale, dame un turno para la semana que viene. Ay, te tengo que cortar, de escuela seguimos. ¿Vos me querés matar de un infarto a mí? ¿Qué estás haciendo acá? No podés entrar así. ¿Pero qué estás haciendo? No hagas barro, que es el pedo. El bardo se va a armarse, el señor Laureano te encuentra acá. Te va a castrar con uno de sus facones. Máxima, Laureano no está. Vengo a la Isabel. ¿Dónde está Isabel, sabés? Debe estar en su habitación. Me parece que me dijo que se iba a duchar, pero no estoy muy segura. ¡Pará! ¡No te podés meter así! Aunque no quieras verme, siempre te iba a encontrar, Rubia. ¡Pero fuera de mi casa, degenerado! ¡Paz, que salí, salí! ¡No te acertes! ¡Es un degenerado! ¡Llamá a la policía, por favor! No, 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 no es necesario. Yo solamente quería... No, no quiero que me digas nada, por favor, ni se te ocurra. ¡Soltálo, que te podés manchar de grasa! ¡O agarrar alguna piste! ¡Soltálo y llamá a la policía!